Bueno, vimos en el video anterior cómo agregar un campo a una tabla ya existente. Veamos ahora cómo modificar un campo existente. AlterTable permite modificar la estructura de una tabla. Hemos aprendido a agregar campos, también podemos modificarlos. Para modificar un campo empleamos la siguiente sintaxis. AlterTable, nombre de la tabla, modify, nombre del campo y la nueva definición. En el siguiente ejemplo modificamos el campo precio al alterTable libros, modify precio de la tabla libros para que tome valores de 6 dígitos incluyendo 2 decimales y no acepte valores nulos. Puede verificar cierta la estructura con describe. Podemos modificar de un campo el tipo de datos, la escala y o precisión, la longitud, la aceptación de valores nulos, el valor por defecto. Se pueden modificar todos los atributos o algunos. Los que no se especifican, no cambian. Antes de ver aún estas consideraciones, pasemos a probar esto. Vamos a borrar las dos tablas, libros y editoriales, y a crearlos con esta estructura. Como estamos viendo, estamos definiendo la tabla editoriales con el primary código. La tabla de libros donde hemos definido un constraint, que es el foreign key, la clave foránea de la tabla editoriales. El campo editorial de la tabla de libros con el campo código de la tabla editoriales. Entonces pasemos a ejecutar. Ya se crearon las dos tablas. Perfectamente. Modificamos el campo precio para que tome un valor de 6 dígitos. Actualmente el campo precio es number de 6. Ahora la vamos a modificar la estructura. Podemos ver hasta este momento, describe libros. Si vemos, el campo precio es number de 4. Ahora, mediante alta, tabla libros, modify, precio, y ahora va a ser number 6 dígitos. La tabla libros fue alterada. Si vemos la tabla libros, ahora el campo precio se ha modificado, número number 6 dígitos. Ingresemos algunos registros. Vamos a insertar un editorial y un libro con ese código de editorial. Intentamos modificar el campo precio a barchar de 8. Como vamos a ver, hasta este momento, entonces imprimimos teleasteriscos rom, editoriales, teleasteriscos rom, libros. Hemos insertado una fila en cada tabla. Código editorial 1, editorial mc, y en la tabla libros hemos cargado en el editorial el código 1. Recordemos que en Constraint no se podría cargar un código, en el campo editorial un valor distinto 1 en ese caso. Intentemos modificar el campo precio por barchar de 8. Intentamos modificar el campo precio por barchar de 8. La columna no lo permite porque existe un registro con un valor numérico en tal campo. Entonces, vamos a actualizar el registro de la tabla libros con precio igual a nul. O sea, si ya hay datos cargados, no podemos convertir ese campo que es de tipo numérico a barchar. Pero ahora fijamos el campo precio con el valor nulo. Ahora sí podemos cambiar el tipo de dato, porque tiene una sola fila de la tabla libros y ese campo precio tiene el valor nulo. Ahí lo permite ejecutar. Si vemos la estructura de la tabla libros, describe libros, vamos a ver que ahora ya hay precios de tipo barchar de 8. Ya dejó este number, habíamos dicho que era number 6 de 2. Intentamos modificar el campo código de la tabla editoriales a char de 3. Vamos a ver que no lo permite. Queremos modificar el campo código de la tabla editoriales a char de 3. No lo permite, porque tal campo es referenciado por la clave externa. Recordemos que la tabla libros tiene un constraint, un foreign key, con la tabla editoriales por el campo código. Por eso no podemos modificar el campo código, no lo deja Oracle. Modificamos un atributo del campo código de editoriales. Modificamos. Ahora que lo permite el cambio, pues no afecta a la restricción. Sigue siendo number con un tamaño más grande. Number de 3, ahora sigue siendo number de 4. Como vemos, si vemos la estructura de Skype editoriales. Se ha modificado, se ha alterado el campo código. Ahora es number de 4. Intentamos redefinir precios para que no acepte valores nulos. Recordemos que la tabla libros, el precio tiene el valor nulo actualmente. Hay una fila con valor nulo. Y le tratamos de decir que no permita valores nulos. No lo permite, porque existe un registro con valor nulo en precio. Eliminamos los registros y modificamos el campo precio a valor nulo. Ahora sí lo va a permitir. Borramos todas las filas y alteramos el campo precio. Para que no permita valores nulos. No aparece mensaje error, pero si verificamos la estructura de la tabla, veremos que continúa siendo not null. No aparece mensaje error, pero si ya que es clave primaria. Definimos el campo precio por number 6.2 con un valor por defecto de 0. Otra modificación. Oracle permite modificar el campo precio a char 8. Si luego ingresamos un registro sin valor para precio, guardará el valor por defecto 0, convertido a cadena. Y ahora... Redefinimos el campo por defecto del campo precio ahora, es el tipo char de 8. Bueno, hasta acá, antes de ver ese, alteramos para que sea char de 8. No hay problema, también vemos que ha puesto 8, inserta el valor por defecto, la cadena con un 0. Redefinimos el valor por defecto del campo precio, que ahora es el tipo char, a 0. Oracle no permite modificar el campo precio a number 8.2, porque si luego ingresamos un registro sin valores para tal campo, el valor por defecto será 0, y no podrá convertirse a un número. Bueno, veamos algunas de estas restricciones que hay que tener en cuenta, más bien. Dice, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta al modificar los campos de una tabla. Si se cambia el tipo de dato de un campo, la tabla debe estar vacía. O sea, si yo tengo un campo de tipo parchar 2 y lo quiero cambiar a number, la tabla debe estar vacía. Por ejemplo, number, caracteres o viceversa. No puedo modificar el tipo de dato de un campo foreign key. O referenciado por un foreign key, a menos que el cambio no afecte la restricción. Para modificar un campo disminuyendo la longitud, precisión o escala del tipo de dato, la tabla debe estar vacía. Los registros deben tener valores nulos en tal campo, o los datos existentes deben ser inferiores o iguales a la nueva longitud. Para alterar la longitud de escala de precisión, aumentándola, no es necesario que la tabla esté vacía. Yo puedo pasar a number de 4, pasar a number de 5, sin ningún problema hacerla crecer. Pero cuando la disminuyo, dependerá de los datos que tengo almacenados previamente. Se puede modificar un campo definido null a not null, siempre que la tabla esté vacía o no contenga valores nulos. No puede definir como not null un campo que es clave primaria. Bueno, y así hay que tener cuidado cuando modificamos campos existentes ya con valores previos. Dejo un enlace para que hagan algunos otros ejercicios de este tema. Gracias.